Buenos días y bienvenidos al Instituto del Patrimonio Cultural de España. En estos momentos queremos iniciar el primer encuentro nacional de arte rupestre que va a tener lugar entre hoy y mañana de manera online, pero que no queríamos dejar pasar la oportunidad de continuar con las actividades formativas del Instituto. Se trata de una iniciativa que además acoge la Dirección General de Bellas Artes porque nos encontramos con participantes de la Subdirección General de Museos Estatales, como es el Museo de Altamira, o de María Gunde de la Subdirección General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales. Se trata de una iniciativa en la que pretendemos, por un lado, dar una visión general o un panorama general de las novedades del arte rupestre y por otro lado también dar toda la visión desde el lado de la conservación, puesta en valor, difusión, aplicación de nuevas tecnologías, etc. Quería sobre todo agradecer a los coordinadores del curso, Juan José Gordón y Julián Martínez, por la organización. Es verdad que estaba planteado de otra manera, pero las circunstancias nos han obligado a hacerlo, al menos a hacerlo, para que pudiéramos seguir con toda la formación que teníamos planteada desde el Instituto. Y también, por supuesto, agradecer a Teresa García, que ha estado en todos los temas más prácticos y que al final les va a explicar una serie de temas prácticos. También quería, por otro lado, excusar a la directora general, que lamentablemente no ha podido unirse en esta presentación, pero que me ha explicado que les informé de su interés en que este tipo de encuentros sigan realizándose a lo largo de los próximos años. Y, por último, no hay nada más que decir la importancia que para el Instituto tiene este tipo de cursos, que cumplen una función importante, y es interesante ver los comentarios que nos están dejando ya los participantes en el chat, y que creo que es fundamental mantener. El año que viene posiblemente tengamos que seguir con esta modalidad online durante un tiempo, si no todo el año, pero nosotros el IPC continuará. Y sin más, ahora doy la palabra a Julián Martínez. Muchas gracias. Digamos que en las últimas dos décadas los descubrimientos se han ido incrementando de manera exponencial. posiblemente superemos las 6.000 estaciones actualmente en nuestro territorio. Y este enorme, impresionante testimonio que se pretende repasar a lo largo de este encuentro, desde una perspectiva histórica y poniendo sobre la mesa pues asuntos relevantes sobre los avances, sobre esas perspectivas de futuro a las que nos enfrentamos, etcétera, etcétera. Sin duda, abrirán numerosas preguntas, nos plantearán cuestiones interesantes para reflexionar y seguir avanzando. Nuestro país, ya lo he dicho, posee un relevante patrimonio rupestre, tanto por la cantidad de estaciones como por la calidad y el contenido de las mismas. Es evidente que no se puede entender la evolución y la transformación del arte rupestre en las tierras, digamos, europeas, sin la aportación de la riqueza patrimonial de la península ibérica. Esta posición primordial debe ser suficiente para que nuestras administraciones asuman el necesario papel de tutela que le corresponde. Y cuando digo nuestras administraciones me refiero a todas, tanto a la Administración General del Estado en su anclaje del propio Ministerio de Cultura, como a las comunidades autónomas competentes en materia cultural, como a los propios ayuntamientos en ese papel fundamental que tienen los agentes en el propio territorio para la gestión y la tutela de estos bienes. Cada día es evidente también que se despierta un mayor interés social por acercarse a estos lugares del pasado y tenemos que tener una mirada abierta hacia la gestión controlada para acoger sin riesgos esa demanda social que está provocando. Creo que se está haciendo un gran esfuerzo en estas últimas décadas. Hay numerosas iniciativas, algunas de las cuales tendremos oportunidad de ver de esos desarrollos, de esas puestas en valor, en ese avance en el uso público de un bien cultural tan frágil como el arte rupestre. Efectivamente, digamos que se pensó como un encuentro presencial y, dada la circunstancia, estamos en este otro ambiente más particular, pero no nos va a impedir discutir, hablar y contrastar opiniones. Por no extenderme más, me gustaría cerrar esta pequeña intervención con un nuevo capítulo de agradecimiento a todos los colegas que, con su generosa contribución, van a permitir transitar por estos caminos tan amplios del arte rupestre, poniendo a nuestra exposición sus conocimientos y, sobre todo, sus acumulados años de trabajo e investigación. Y también pido disculpas a aquellos otros que, finalmente, dada la adaptación a este formato de encuentro, han quedado fuera del original planteamiento de esas jornadas presenciales en Tierra Palenciana. A todos vosotros, mi más sincero agradecimiento. Que disfrutemos del encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Por mi parte, solo me queda pasar la palabra a Juan José Gordón, el otro coordinador del curso, y agradecer, por supuesto, tanto a los participantes como a los ponentes su interés en este curso, en esta conferencia, que esperemos que sea la primera de muchas. Y, sin más, Juan José, cuando quieras. Gracias. Sí, buenos días. Bueno, yo quisiera reiterar los agradecimientos de la subdirectora y de Julián. Hoy, miércoles 11 de noviembre, inauguramos este primer Encuentro Nacional de Arte Rupestre con muchísimas ganas y muchísima ilusión, aunque nos hayamos vistos obligados a celebrarlo, como comentaba Julián, de manera telemática. Estamos muy satisfechos de la buena acogida que ha tenido este encuentro. De hecho, tan solo cinco horas después de publicarse el listado de inscripciones, se habían agotado todas las plazas. Y yo creo que esto es un indicativo del interés que suscita nuestro arte rupestre y también confirma la necesidad de que desde el Ministerio de Cultura y Deporte se articulen y organizen este tipo de encuentros. Como decía Julián, somos conscientes de que muchas personas interesadas en asistir a este encuentro se han tenido que quedar fuera y quería aprovechar la ocasión para pedirle disculpas. No obstante, nuestra intención es que este foro tenga una proyección y una difusión mucho mayor y, por lo tanto, vamos a grabar todas las conferencias que se colgarán próximamente en el canal del Ministerio de Cultura y Deporte en YouTube, para que todos podamos acceder a su contenido íntegro. Por último, quiero agradecer a los ponentes el haber aceptado la invitación a participar en este encuentro, así como todo el interés que siempre han mostrado durante la organización del mismo. No quiero extenderme mucho más, solo explicaré brevemente cuál es la estructura del seminario. Durante los dos próximos días vamos a tener el placer de escuchar, de aprender y debatir con especialistas en arte rupestre en materia de investigación, en materia de conservación, de gestión y de puesta en valor, que, en suma, nos ofrecerán una visión muy amplia y multidisciplinar de este patrimonio cultural tan excepcional que se extiende por toda nuestra geografía. Hoy comenzaremos analizando las últimas novedades en el campo de la investigación sobre el arte parietal, sobre el origen, mejor dicho, sobre el arte parietal a cargo de Marcos García Díez, así como sus manifestaciones durante todo el paleolítico superior y pospaleolítico. Ya mañana jueves abordaremos el tercer bloque, que estará dedicado a las ciencias aplicadas al estudio, conservación y documentación del arte rupestre, donde evidentemente Altamira es un claro referente, pero también conoceremos otras experiencias en la Comunidad Valenciana, en Cantabria, así como métodos de documentación tridimensional y análisis físico-químicos de pigmentos. Por último, cerrarán el encuentro diferentes estrategias en materia de gestión, puesta en valor y educación patrimonial de la mano de María Gúndez, José Antonio López Mira, Pilar Fatás y Ramón Montes.